¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No podrá ver el calor, si te guayas Yo sigo en el desmadre, los consejos de mi padre En mi mente, pendiente de mis acciones Mientras corren sobre mi, ponle play Ganando la mañana, la niña que quiere estar en mi cama No me tiene que mandar, mucho menos revisarme el whatsapp Porque yo no soy perfecto, yo vivo lo real Lo que quiero es ganar